Si otros ganan por lo que hacen, yo también quiero ganar No me gustan las manguernas Ni querer a cuatro un tiempo El que sirve a cuatro viejas, con algunas quedan más Pero si que hagan el cerro, no perdoné con nada Pero tú también, si que hagan el cerro, dime que me vas a dar No me gustan las manguernas, ni hay miedo, ni hay ilusiones Si otros ganan por lo que hacen Y yo también Ustedes también Y yo también Y yo también quiero ganar Ahí está, amigo